¡Qué poco! Fue para ti Jamás lo habría imaginado Como accidente bien planeado ¡Qué de amor! ¡Qué poco! ¡Qué significó el tiempo que juntos pasamos! Tantos secretos condenados ¡Qué de amor! ¡Muy, muy poco! Resultó Tanta cadencia y fantasía Solo un disfraz de cobardía Decidió ¿Por qué no? No lo vi Que ese amor No era amor Para mí ¿Por qué no? No interrumpí Mi sentir Hacia ti y ella ¿Por qué no? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! No puedo imaginar cómo es que a veces nos fallamos Creemos cosas y tan solo vamos a lanzar Por qué no comprende cómo es que nos involucramos En juegos que nos vuelven malos, confiando ¿Por qué no, no vestí la emoción, la mayor hacia ti? ¿Por qué no, no pensé en ti? ¿Por qué no, no pensé en ti que el dolor de vivir iba a seguir? ¿Por qué no, no pensé en ti que el dolor de vivir iba a seguir? ¿Por qué no, no pensé en ti que el dolor de vivir iba a seguir? ¿Por qué no, no pensé en ti? 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 Gracias.